Nueva York Nueva York Caramba que vacilo, oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Cojo la crema, el rasurador, me afeito la cara, luego nunca el alcohol Aunque me moleste yo resisto el dolor, si quiero moño, bonito pues aguanto el salón Me miro al espejo y me peino a la vez, un poco de hielo y otro de gimnate Mi madre me grita si ya termine, me limpias el baño y se seca los pies No quieres reguero de la otra vez Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Con los rosarios en mi son, oye vacila este son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Yo convenzo a mi madre que todo está bien Que ya limpie el baño y me seque los pies Pregunto la hora, no lo puedo creer Las seis de la tarde tengo que correr Me pongo la ropa, decido comer Me poso un poquito y me bebo el café Leo la prensa que puedo leer Oferta de trabajo, al fin la encontré Joven apuesto que hablen, les he venido a treinta que tenga seis pies Que vista elegante y de aspecto francés Como yo soy latino, no me preocupe Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Caramba que vacilo, oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Suena el teléfono mi pana Raúl Y acuerda que es viernes que hay baile en el club Yo sé mujeres, sonido ambiente Eso no lo olvido, yo lo tengo presente Juego el teléfono, me arreglo después El nudo de corbata por quinta vez Dios mío, ¿qué es esto? Mi madre exclamó, el bill del teléfono ya le llegó Pagará más que nunca, yo creo esta vez Pues todos se pasan llamando colés Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Toton, 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 toton Tocan la puerta, pregunto quién es, responde apurado El super José Acuerda que el guiré lo apaga a las tres Que tenga cuidado con el payescape Que la tubería se ha vuelto a romper Oye John, oye John Me grita Rafa, yo le digo ¿Qué fue? Me pegaron un tiki a tu carro otra vez Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Caramba que vacilón Oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Yo me despido de todos y beso a mi madre Ella me aconseja Ten cuidado en la calle Enciendo mi carro, alguien me bifió Si no es mi novia, ¿quién diablos llamó? Un número raro, clave en 9-11 Tenía que saberlo, eran las chicas del bunch Recorro la calle y cruzo el cross-cross Llegando a Manhattan el pinche se armó Ya mataron dos ¿A quién me mataron? Tony preguntó Como nadie ha visto, nadie contestó Si tú no lo sabes, tampoco sé yo Dime si todavía tú quieres Me encanta el calor de mi tierra Gracias, Dios mí me mataron dos Gracias por ver el video